El Galáctico La justicia y el bien protegerán Si las fuerzas del mar se le cruzan a él Con su nave gigante nos enfrentará No hay frontera en el mundo que lo detendrá y luchará por el bien Si las fuerzas del bien se juntaran con él El poder de los buenos sería inmortal El Galáctico llega volando en su nave espacial El Galáctico Tiene un gran corazón El Galáctico El Galáctico El Galáctico El Galáctico El Galáctico El Galáctico Gracias por ver el video.